Aquí con ustedes en Academia de Padres, hoy tratando el tema de la ruptura amorosa de nuestros hijos. Oiga usted este tema. La ruptura amorosa de nuestros hijos, que tanto dolor de cabeza nos da a los padres. Miren, y tenemos una psicóloga clínica, una experta en el tema, la doctora María Morillo, con quien vamos a conversar y a ponerle todas nuestras dudas en sus manos. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este tan grato programa. Estoy aquí para ayudar en lo que pueda. Excelente, excelente. Esa es la idea a nosotros y a todo el que está ahí en su casa, que seguro le va a servir de mucho. Exactamente, doctora. Y ya entrando un poquito más en materia, ¿qué sentimientos puede provocar en nuestros hijos una ruptura amorosa? Me imagino que también puede depender un poquito de la edad, ¿verdad? Esos sentimientos. Pero más o menos para nosotros identificar como padres y para estar preparados también, ¿qué sentimientos pueden provocar una ruptura amorosa en nuestros hijos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una etapa, que es la etapa de la adolescencia, donde ese adolescente va a manifestar diferentes situaciones por la edad. Y a veces un sentimiento, el sentimiento va a autoestima, rechazo, confusión. Y muchas veces ya la etapa final puede ser una depresión, que es donde el padre o la madre debe tener cuidado para que su hijo no llegue a ese nivel, porque ya lo compromete. Y lo que más debe tener el padre es que debe estar vigilante a sus niños, que son adolescentes. Son niños, aunque a veces son adultos, pero siempre para los padres y para la madre siempre van a ser niños. Para mi mamá, yo cuando Dios la tenga en gloria, en un techito, yo imagínate ya con bigote y todo, el niño de la casa. Es así, siempre vamos a ser niños para los padres. Exacto. Y efectivamente, ¿cómo uno puede ayudar, doctora? Porque eso no tiene, hablábamos en el segmento anterior, cierto temor de abordar a nuestros hijos cuando está en esto. Queremos que viva su experiencia, pero ¿cómo efectivamente podemos ayudar, ayudarles a sobrellevar esta situación cuando se les presenta? Bueno, lo que sucede es que los padres deben ser amigos de sus hijos y no solamente, no deben de esperar la edad de la adolescencia. Eso es un trabajo que se hace con anticipación. ¿Y cuándo comenzamos entonces? Eso es ya desde niño, tú debes de estar con tu niño jugando, diciéndole las cosas, cómo deben de ser. A veces, tú tienes que ver la etapa y aprovechar el momento para compartir con ellos, siempre hablarles, siempre la base del hogar es la comunicación. Y es donde se aprende, no es la escuela como las personas quieren ver. Es la primera escuela para todo ser humano desde que nace, es la casa, es su hogar, es la familia. Porque alguien que usted está educando, porque aún después de decir la palabra que va a dar cuenta, entonces usted debe de invertir tiempo para que tenga algo de calidad. Y si mi hijo no quiere hablar, doctora, si mi hijo no quiere hablar del tema, cómo yo me aproximo, cómo yo le dejo saber que estoy preocupada como padre y cómo yo le puedo brindar la confianza de que, aunque no quiera hablar conmigo, tal vez me reciba y me abra los brazos. Siempre cuando hay técnicas, si usted ve que su niño no quiere hablar, quizás no quiere hablar físicamente, pero muchas veces no hablamos solamente con hablar. Hay gestos, hay cosas que quizás a él le gustan y usted puede buscar, estudiar, cómo acercarse, qué le gusta a él, qué le gusta hacer, dónde le gusta ir. Si le gusta, si él ve que a usted le gusta ir al cine o que le gusta comprar o que le gusta, usted, mi amor, ven, que le da una sorpresa con algo que a él le agrade. Y se puede hacer de una manera porque es una etapa bien linda y es que tiene que dar un rompimiento a su vida con algo para que, porque es aceptar, es que puede aceptar. Exactamente. Eso es así y sobre todo que a veces confían más, entonando la pregunta que tú hacías, Mayra, con los de afuera, con los amiguitos que están alrededor. Con los amiguitos de la escuela, con ciertos vecinos que crean más confianza que con nosotros mismos. Sí, claro que sí, claro que sí. Incluso en el segmento de qué dice el vecino, muchas personas mostraron preocupación en que hay veces que los niños no quieren hablar con uno, pero hablan con un amiguito que no es saludable, que tal vez no le da el consejo, el acompañamiento que quizás necesiten en ese momento. Eso es así. Entonces es muy importante tenerlo bien claro. Eso es así. Y doctora, una vez, por ejemplo, vamos a ver, la ruptura y viene ese duelo que usted decía al principio, depresión y tal, tal. ¿Qué tiempo sería normal que esté ese duelo y a partir, y cuándo ya poner la voz de alerta? ¿Qué tiempo más o menos debería durarle a mi hijo adolescente entre 10, 15 años más o menos? Bueno, es que el tiempo no se puede medir, porque el tiempo lo va a determinar el afecto, de la aceptación, de la confianza, que él puede encontrar el soporte para que le haga reaccionar y él pueda salir. Hay unos que lo hacen de una vez y hay otros que le toman más tiempo, porque va a tener su parte afectiva, su personalidad, su identidad. O sea, que no tengo que alarmarme si dura más tiempo de lo normal. No, porque él va a salir, porque usted va a estar ahí para que no se sienta solo. Es lo que va a necesitar un soporte, un apoyo para saber que no está solo y que es una etapa que empezó y vas a terminar. Una pregunta, doctora, ¿a quién le duele más, a los hombres o a las mujeres? Lo que pasa es que las mujeres somos más expresivas, entonces usualmente sí, nos damos a notar cuando tenemos, cuando hay una ruptura amorosa, no hay que decirlo, porque no vamos a ver trícesis. Los hombres son más conservadores en eso. Exactamente, entonces me imagino que tratar de consolar a un varoncito es más difícil. Que nadie se dé cuenta. Claro, claro. Siempre, entonces, a él le gusta mucho hablar más con el papá. Exacto. Y que no le gusta contarles por la mamá, pero entonces el papá tiene que ser atuto y con sutileza buscar esa empatía con él. Exactamente, es un asunto de los dos. O sea, que a los hombres entonces nos duele más la ruptura cuando ocurre. Sí, eso es así, eso es así. Oh, mira. Y efectos físicos que puedan ocurrir, efectos físicos y emocionales, lógicamente, que puedan darse en nuestros hijos cuando se ven cruzando ese mar de lágrimas, como yo digo a veces. Sí. De esas rupturas. ¿Qué efectos se dan en nuestros niños que vamos a encontrar y que podamos descubrir en ellos? Y que podamos notar también como señales de alerta. Exactamente. No, lo que es lo más notable es que ellos se alejan. Se alejan. Hay alejamiento. Callado, que no hablan mucho. Sí, entran en una depresión y eso es una voz de alerta. Ya. Para eso te están diciendo que necesita la ayuda. Muchas veces ya cuando están en una depresión, tú tienes que buscar un profesional para que te ayude. Ya. Y a veces ya el profesional lo que te trata es la terapia de familia, porque es de aceptarlo y de ayudarlo. Toda la familia entonces tiene que tener un enfoque en esa persona. Sí, y muchas veces los padres cometemos el error de minimizar el problema del niño o de la adolescente. Así me pasó, me pasó. Sí, bueno, eso no es nada, mijo. Más para adelante hay gente. Eso es prudente que nosotros hagamos eso de minimizar. No, claro que no. Debe decir la cosa con propiedad para que reaccione. Que sabe que uno debe ponerle ejemplo de nosotros mismos como adultos. Yo pasé, mi hermano o alguien pasó por eso y yo vi que salió y tú vas a salir. Tú no estás solo, usted está con nosotros. ¿Puede, doctora, en un momento determinado una ruptura incluso provocar algún, como hemos visto, suicidio en adolescentes? Sí, sí, claro que sí. En diferentes temas. ¿Una ruptura amorosa pudiera poner en la puerta del suicidio a un niño, un adolescente? Eso es así. Mira, doctora, y una pregunta. ¿Qué tanto tiene que ver la autoestima con la superación de una ruptura amorosa? O sea, una persona con una buena autoestima puede ser que supere este proceso más rápido o más lento. No, claro, más rápido, porque tú vas a ver las cosas de otro punto de vista. Claro. Y te sientes seguro y con la capacidad para actuar en el momento cuando tienes que actuar. Excelente. Doctora, nos gustaría conocer algunos consejos que usted quiera dar a nosotros y a esos padres que están allá en sus casas y que han pasado la condición, han pasado la situación y que usted quiera darnos unos mensajes, unos consejos prácticos, como usted decía ahorita, que podamos aprovechar y mejorar esa situación cuando no se ocurra por nuestros niños. Eso lo vamos a ver ahora, esos consejos finales, después de esta pausa que vamos a hacer y seguir conversando aquí con la doctora María sobre la ruptura amorosa. Gracias por ver el video.